Vaya pedazo cambio ha pegado, ¿eh? Ole, ole su polla Así, ¿eh? Aquí, vaya pedazo Es que parece otro, loco Parece otro Es que no me jodas Aquí, a comparación del cuerpo Tiene la cabeza súper grande Qué locura Hay 3,100 kilos, como ya he dicho Y ahora mismo En la última revisión Di 79,100 Hostia puta Es que es otro, ¿eh? ¡Papa! Azaroso Lo que vas a ver a continuación Ha sido emitido en vivo Y en directo En mi canal de streaming Si te gusta el contenido Del canal Y de los directos Te agradecería muchísimo Que te suscribieras Y que le dieras like Para que Industrias Fufi Siga creciendo Los nanos más apretados Que se saben todos los códigos Y yo Te esperamos Por aquí Que empiece el vídeo Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Opa, ¿cómo empieza esto, loco? En mi canal Y esta vez es un vídeo especial Es el vídeo de un año En el gimnasio Primero de todo, gente Quiero pedir disculpas Si a toda la gente Que ha estado, pues Pendiente al canal de YouTube Durante este año Porque he subido Muy pocas cosas Tengo que decirlo Y es que básicamente Este año Me lo he tomado Muy a nivel personal Para mejorar En muchos aspectos Uno de ellos Pues yendo al gimnasio Y bueno Y todo lo que conlleva ello ¿No? Hacerme las 5 comidas diarias Yo... Te lo juro, eh Me está dando sensación Que todo el mundo Se está metiendo un poquito En el fitness Me alegra Me jode por los gyms Que luego están petados Pero bueno, eso Al corto... Al short term Por así decirlo Va a haber overbooking De gyms Pero bueno, obviamente Cuanta más gente se apunte Más gente quiere ir al gym Más gimnasios se van a abrir Mejores gimnasios van a haber Más competencia va a haber Y cuanta más competencia Mejores máquinas en los gyms Y seguramente más baratos Entonces Que cada vez haya más peña Que se apunta al gym Es mejor Ahora no Porque vamos a sufrirlo todos No lo digo por ejemplo Que ya lleva un año Pero bueno Aunque cada vez haya más gente Más gente Más gente Realmente Pensarlo Porque es lo típico de No, es que en mi pueblo Solo hay un gym Espérate de aquí 5 años Porque a lo mejor Tienes 4 gyms más Por la zona Y es loco, eh Y obviamente Como va a haber competencia Los precios van a bajar Van a mejorar la calidad Si solo hubiese Un gimnasio en tu ciudad El precio sería súper caro Y la maquinaria Estaría hecha una mierda Así que bueno El tema de que cada vez Hayan mejores gyms Está por venir Al final vivo solo Entonces tengo que hacer Muchas más cosas aparte Bueno, me alegro Que cada vez El de que viene a empiece Vale, no sé De, ah, putos novatos Tío, me alegro un montón Comida, limpiar todo Bueno, en fin Muchas cosas Obviamente no he dejado Youtube Ni he dejado Twitch Ni he dejado ninguna red social Vale, simplemente Pues me he tomado un descanso Para mí, ¿no? Para mejorar En otros ámbitos Y trascardear El gimnasio Que es lo que he hecho Este año Mola decir Traijardear, eh Así que nada, gente Esta introducción Simplemente era Para pedir unas disculpas Para deciros Que no me he ido Vale, que estaré por aquí Mucho más tiempo Lo que ha hecho Lo que ha hecho Se lo ha montado bien, tío A veces En la vida O en según qué momentos Tío Lo mejor que puedes hacer Es pegar un parón Tío O un paso para atrás O lo que sea En plan, como en su caso Dejar de hacer vídeos Tan de seguido Para luego, tío Pegar dos pa'lante Así que Obviamente Él sabrá Todo Porque su vida y tal Que tú dices De fuera de Ah, ¿cómo parás De hacer vídeos? Pues a lo mejor, tío Luego a la larga Eso le va a hacer Estar más focus Y estar más top, tío Muy bien, tío De momento Me pusieseis preguntas O dudas O cosas que tengáis Que yo que sé Que me podéis preguntar Que yo llevo un año En el gimnasio A lo mejor os puedo responder O simplemente Para que yo os cuente Pues mi experiencia Si me ha costado algo En este año Que he estado en el gimnasio Si no me ha costado algo Tío, comía una cosa verde Muy rara Me gustaría hacer al mejor Un segundo vídeo Así que cogeré comentarios De los comentarios Y haremos un segundo vídeo De este vídeo Así que nada Ahora sé que sí, gente Os llego con el vídeo Espero que disfrutéis Dejad un like Que se hace mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hostia, me estaba rayando Y digo, que cojones Dice, nos vamos En el próximo vídeo Pues sí Si todavía queda vídeo Y hoy estamos aquí Para grabar el vídeo Del un año En el gimnasio Llevo ya pues Un poco más de un año La verdad es que he cambiado Bastante O sea, desde que empecé Hasta ahora Se me nota en la cara Se me nota mucho En la cara Y nada Estoy aquí con la persona Que me ha ayudado A conseguir esto Que es Carlos Este tío es un chat Pues tú Vamos a mirar Después de un... El Carlos es un jugón Podría ser un nano Apretado de Gandía Y hoy va con Jersey apretado Pero cuando va en tirantes Uff Podría 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 haber estado con él Perfectamente en Gandía Short 2.0 Un genio este hombre ¿Cómo fue este evolución? De nuestro método No es verdad Boom Ahí está Os dejaré por cierto La de social es el Instagram Para que contactéis No he entendido esto No entiendo No entiendo la madera Con los rosa No sé qué es No lo han explicado muy bien Así que Podéis contactarle y eso Bueno entonces Lo que quería explicar El método Boom No es nada de otro mundo Simplemente Es la disciplina La constancia Que llevó a lograr Es casi 20 kilos a más Que no es muy atípico De un jugador de videojuegos No Sí La verdad es que Es complicado verlo Pues vamos allá En la bolsa Durante los vídeos Os recuerdo Que podéis venir Tanto por Barcelona Como por Sabadell Para hacer el método Boom Y cambiar físicamente igual que yo El método Boom Ahora sí que sí El método Min Decepciones No estoy jugando ya Vamos a pasar a la medida No estoy jugando ya Esto Esto Diréis Ah que fricada Chavales Si queréis saber realmente Cuánto habéis mejorado O si habéis mejorado Lo mejor que podéis hacer Es cada cierto tiempo Obviamente No cada día Porque ya Estáis locos Pero yo que sé Una vez al mes Una vez cada dos semanas Una vez cada semana Si estás muy loco Pero bueno O una vez cada dos o tres meses Pero tío Iros midiendo Por favor Es Me parece súper importante Porque tú dices Ah estoy en volumen Wow He subido 10 kilos He subido 20 kilos Yo soy Jesucristo Hostia El brazo Lo tienes igual Que cuando empezaste volumen La Yo que sé tío El pecho lo tienes igual Y te ha subido Todos los centímetros De panza Entonces coño Ahí sí que puedes saber Muy bien A dónde se está yendo el peso Entonces Por esa parte Importa para ver Por ejemplo Yo que sé Si en volumen El peso El peso que estás ganando Está yendo donde tú quieres O no Y en definición Para ver si estás perdiendo Más de la cuenta De la zona que te interesa Entonces Hay que medírselo todo Sobre todo Perímetro de panza Pierna Brazo Pecho Cuello Y cintura Me parece imprescindible La verdad Esto Es clave Si no tenéis nutricionista Preparador Os lo podéis hacer vosotros Perfectamente En casa O sea O lo hacéis en casa Y se lo mandáis A vuestro preparador Pero bueno Esto con fotos El día que os peséis Os hacéis fotos también Y así lleváis un control De lo que estáis haciendo Me parece Parece que es un rollo hacerlo Porque yo lo tengo que hacer Esto en ayunas Y no me apetece una mierda Pero al final Es lo que te da datos De ver si estás avanzando Si no Que está saliendo bien Que está saliendo mal O de verdad que os lo digo Os animo a que hagáis esto Cuando queréis dar un punto No hace falta que lo hagáis Para mejorar Pero si queréis Ese extra de Quiero hacerlo Bien Pero bien, bien, bien Y asegurarme De que lo estoy haciendo todo bien Esto es necesario Ojo, flexiando de brazo Hay bola ya, eh Está haciendo el pliecómetro Esto para medir el porcentaje De grasa Terminado la revisión ¿Qué parte del cuerpo Crees que he mejorado Bastante? O sea, ahí dice Joder, muy bien Y alguna que otra Que digas Te falta Yo creo que ha mejorado O sea, eso de Mejorarte por parte Es más Cuando ya tienes Cierto nivel y tal Pero de haber pasado De cero Como quien dice A esto Ha mejorado todo Al final Es que O sea, un poquito O sea, o Podría haber estudiado más Todo lo que es medible Se puede mejorar Exacto Contratado No se hable más Está claro Evidente Y mirad los números también Y mirad cómo está tu cuerpo Es que 11 centímetros de brazo Ha sido exagerado Hostia, 11 centímetros de brazo Casi 40 Joder, casi 40 Y yo creo que fue así Un ébulosón brutal Lo que puede decir Que ahora se te ve Cuando llega Se te ve Te se ve Gustavo No se notaba Que tú estabas Guau Cuando llega Está evidente Porque es casi 20 kilos A más Y la parte que creo Que tenemos que mejorar Que pasa con casi todo Es un poco la piel La piel Tendremos que meter Un poquito más de caña Para compensar Toda esta evolución Del tren superior Es que realmente Más o menos Se nota en plan La diferencia Se nota un poco Pero me falta como Más que se Así que si tenemos Una fase de volumen Claro El cuerpo está ahora Sin forma Claro Ha ganado un volumen Y también quería preguntar ¿Cómo te nota con este volumen? ¿Estás tapado? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes incómodo? Yo me siento perfecto Tengo más o menos Entre un 14-15% De grasa Voy variando así A ver A ver A ver A ver 14-15% de grasa Joder Yo no quiero ser malo con él No sé cómo se lo habrá metido Pero yo creo que 14-15% estaré yo Y a él Yo creo que aún le queda 14-15% no No sé Tampoco me quiero guiar Solo por la grasa de aquí Pero yo creo que está más ¿No? Es que me suena de antes Que estaba bastante más pasado Tío Yo dije Hostia Yo creo que se le está yendo la olla Porque el músculo No es Oh voy a ganar músculo Cuanto más coma mejor Porque tienes un techo tío De lo que puedes llegar a ganar de músculo Al día Al mes A la semana Entonces tú por comer más No vas a ganar más músculo Vas a ganar el músculo que te toca Y lo que te sobre que te estás pasando Lo vas a ganar de grasa Entonces Yo he hecho el volumen de Y digo he hecho el error Y lo he hecho Y haciendo power Y viva el power Y viva la alegría Y he hecho el típico error Que habréis hecho muchos De hacer el volumen sucio Pero es que a día de hoy Ni de coña me meto A hacer un volumen sucio Y no lo recomiendo a nadie Comer las calorías que os tocan Para subir Pero sin pasaros Porque luego Todo lo que os paséis Lo vais a tener que bajar Y eso es una mierda Y me ha pasado a mí Lo ha hecho mucha gente Y si os lo podéis evitar Y si os lo podéis ahorrar Mejor Encima Os veréis mejor Durante el tiempo Y ya está Un poco de grasa Y dicen Ostras Hazlo más limpio Sube sin grasa Y es como Hombre sin grasa No se puede subir También delante De las dos formas Supongo Existe un volumen limpio Y existe un volumen guarro Yo creo que nosotros Estamos en la mezcla de los dos Tampoco estoy limpio de todo Pero aquí tampoco es guarro Está bien Está tapado Como en un volumen Pero aquí tampoco está muy tapado Está exagerado Te encuentra bien ¿No? Sí Sí Pues corteza Es que tú te encuentres bien Y ya está Estamos cómodos Así Estamos cómodos Es un puto abajo Y ahora ¿Qué te piensas hacer? Bueno pues Yo he pensado Que quiero hacer mínimo Dos años de volumen Así que Venga Un año más Buah este tío es un dry hard Es que el quiero No es un fucking dry hard ¿Cómo que dos años de volumen? Bueno que en verdad Puedes hacer dos años de volumen Con mini cuts de por medio Para ir quitándote la chicha Que te sobra Pero realmente Si es que yo creo Que lo peor que puedo hacer Ahora mismo Con el ritmo que lleva de volumen Es decir Voy a definir Voy a hacer una dieta Súper restrictiva de calorías Para perder toda la grasa Es que tío El físico que va a sacar ahora Para lo mal que lo va a pasar Para sacarlo No le compensa tío Así que por lo menos Tiene la visión de largo plazo De hacer volumen Y es lo más acertado No sé Dos años y tal Porque eso se va viendo Y con el tiempo Es como Imagínate Hace seis meses de volumen Y es como Hostia puta que no Se nos ha ido la flap Tú estás bien Pero ya no estás bien Hay que bajar ¿Sabes? Entonces bueno Eso ya se irá viendo Pero por lo menos Tienes la mentalidad esta De volumen Que el volumen es cuando se mejora Y luego la definición Es cuando se ve Lo que has hecho en volumen Si hemos terminado Con 39 de brazos ¿Cómo acabará este brazo? Con 50 asistibles como mismo Hostia, hostia Eso es demasiado yo creo Pero como se ha conseguido Bueno Ya veremos Estaría también súper interesante Podrías hacer una bici estática De spinning Podrías hacer un poquito Más cardio Más cardio Cardio hay unas Está interesante para ti Cardio hay unas Una marca Del vídeo Oye Me quiere mandar una bici estática A casa Oye Bueno Estaría bien O a mí O a mí Por ejemplo Por ejemplo También eh No sé Tengo cinta Pero no tengo bici eh Por ejemplo Este no es mi entrenamiento habitual Este solo es para enseñaros El desarrollo general De mi cuerpo en un año Creo que sé que gimnasio es este tío Es que Conozco gente que va a este gym Me suena un montón Vale sí Ya decía yo Lo que ha puesto de disclaimer Al principio Hombre es raro Meter pierna y meter pecho El mismo día la verdad Supongo que han hecho Bueno Bueno vamos a hacer una full body Así rápida Para enseñar que tal Y ve muy bien Esta jaca sin goma Es la que tengo en el fin de Spark Pica como el demonio Puede con más eh Puede con más Hombre y el entrenador También puede con más Ya te digo yo Que eso no Eso con dos kilos Con dos de veinte no pesa Hostia que raro Que cojones Te voy a poner a hacer bici Si en ayunas Porque juegas a juegos Como me sigas poniendo esta cara No sé si es entreno serio O más entreno para el pump Opa eh Le ha hecho la del brazo por delante Tío En el Olimpia te hubiesen descalificado Que no no Te lo voy a decir Así te lo digo Mi loco Esto Esto es descalificación Y que el juez O se pare Esto está muy feo Esto de tapar Te hemos pillado El pasito Haciéndole así eh Nada Quiere ganarse cada píxel De esta foto Bueno gente Ahora que estoy por aquí en casa Os voy a comentar Cuánto me medían Las partes del cuerpo No todas No vengas arriba Desde el día número uno De gimnasio Hasta ahora Que llevo un año En el gimnasio Antes de empezar Quiero deciros Que estoy justamente comiendo Estoy ahí con mi Tupper de Tío se hacía comidas Súper raras Este hombre Vimos el vídeo De un día en mi dieta Me dejó Sin poder dormir Ese día Pasta con pollo Y garbanzos Y una ensaladita Ahí está Todo chill gente Primero de todo Muy importante Recalcar esto Vale Estos datos Es cuando empecé Con la nutrición Con el nutricionista Con Carlos Que empecé Un mes después De empezar el gimnasio Así que seguramente Los factores estos Los números A lo mejor eran Un poquito menos De los que voy a decir Cuando empecé en el gimnasio Por ejemplo La primera revisión Tenía 63 con 100 kilos Pero yo el gimnasio Lo empecé con 61 100 O sea con 2 kilos menos Hostia 2 kilos menos Seguramente Estos datos Vale son del primer mes Sí mamame eso A partir del primer mes No desde que empecé Al 100% Vale Bueno el primer dato Serían Hostia puta Es que parece otro loco Es que parece Vaya pedazo Cambio ha pegado Ole su polla Así eh Es que parece otro loco Parece otro Es que no me jodas Aquí a comparación del cuerpo Tiene la cabeza súper grande Qué locura 63 con 100 kilos Como ya he dicho Y ahora mismo En la última revisión Di 79 con... Hostia puta Es que es otro eh Buah Es muy bestia 6 kilos El tamaño del cuello Empecé con 35 centímetros Y ahora mismo estoy En un tamaño de 38 centímetros Me ha crecido Tampoco le ha cambiado tanto el cuello Es que un centímetro de circunferencia Ya es eh O sea es que Ah es que solo he mejorado Un centímetro el brazo Tío Un centímetro Ojo eh Tío 3 centímetros La verdad Imagínate que te ponen Un centímetro más allá abajo Chaval Joder Ya es eh Es que un centímetro tela eh No he entrenado cuello Ningún día O sea rollo Me habrá crecido por comer Y por ir al gimnasio supongo Pero sin más Y aquí viene el pectoral Pectoral Zona grande del cuerpo La verdad Empecé con 90 centímetros Y ahora mismo estoy en 104 centímetros Sí Ya me tío También en la medida de pectoral Afecta el dorsal eh Yo odio salchocas eh Odio salchocas Pero sí sí Se lo ha tomado No te lo juro eh Se lo ha tomado en serio eh Se lo ha tomado en serio El pectoral Tenéis que pensar en cuenta Que como te rodea Todo esto de aquí El hecho de que tú Si mejoras pectoral Obviamente va a medir más Pero mejorar el dorsal También corta Por esta parte de aquí Entonces Clave 11 centímetros de pectoral Yo creo que está bastante bien Me gustaría que me dijeseis gente Por los comentarios ¿Vale? ¿Qué datos sorprende más? ¿Vale? En plan ¿Qué parte del cuerpo creéis Que ha evolucionado más De este año? El cuello Yo no tengo ni idea El cuello Yo no sé Ni de comida Ni de dietas Ni de centímetros Ni nada O sea No tengo ni idea de nada Los bíceps Empecé con un bíceps De 28 centímetros En el lado derecho Y 29 en el izquierdo Es raro porque Mi brazo bueno Es la derecha Entonces debería estar más No te hagas estar el loco De que es raro Que es raro Sí Vamos Venga Venga A otro perro Con ese hueso Es coño obviamente Y ahora mismo estoy Con un brazo De 39 y 39 centímetros Mira Aparte de corregirse El desequilibrio Hostia Yo creo que es el más bestia Y ahora mismo estoy Con un brazo De 39 Si ahora se puede parar la foto Hostia Sí, sí, sí El brazo Se me intuyó una vena ¿No? Ojo Yo creo que el brazo Es lo más bestia Estoy a punto de los 40 centímetros Siempre he escuchado Como el mito este Para tener un buen brazo Tienes que tener Más de 40 centímetros No sé si es verdad La verdad Decídmelo por los comentarios También A ver Sí y no Depende tío O sea Si mides 1,60 No es lo mismo Tener un brazo Como alguien Que mide 2 metros ¿Sabes? O sea Cuanto más mides Más Más te va a tener que medir Para que se te vea grande Una persona pequeña Con menos Aparte porque es que Es por estructura Por huesos y tal Pues a lo mejor a mí Con un brazo de 42 43 Que tengo ahora mismo Se me ve un brazo Que dice Hostia Fufi Chusao Chusao No Lo siguiente Para Fufi Chusao Claro Pero él con 43 Porque es más alto Tiene el brazo más largo No se le va a ver igual De gen y de redondo Que a mí Aparte de porcentaje Gras y todo eso Pero si él mide más Seguramente tenga que Seguir hinchándolo O sea A lo mejor a 50 Puede acabar llegando No me parecería loco Me queda un centímetro Me queda un centímetro Y bueno Un centímetro es bastante Ya lo sabéis Hombres Bueno En fin Sigamos El abdomen Empecé con 79 centímetros Y ahora mismo estoy Con 83 Tampoco tanto Cuántos centímetros El abdomen Está bastante bien Al final es una zona Que se acumula también Grasa por ahí Y tal Entonces Yo creo que está bien La barriga La barriga Zona que yo creo que Más se acumula la grasa Sin duda Empecé con 76 centímetros De barriga Ah porque se lo mide por aquí Se lo mide por aquí Y ahora mismo estoy con 86 Me ha subido A ver Si que ha subido Pero joder Partiendo el punto De que antes estaba Infranutrido Pues No me parece Obviamente pues Tampoco está Full aesthetic Rajado 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 Y ya tendrá tiempo Pero tampoco me parece Súper loco Yo creo que Llegó a un punto Que tenía más barriga Yo creo que ha bajado Incluso 10 centímetros La barriga Yo he entrenado un año Es que en un año Es un pedazo cambio Obviamente Cambio natural Haciendo las cosas bien Tampoco esperéis El primer año Ser Mister Olimpia Pero de donde viene A como está ahora Es que es un pedazo cambio Es un pedazo cambio Es un pedazo cambio Es un pedazo cambio Tío Y le habrá cambiado la vida A los 90 días Ya me marcaba 85 centímetros De barriga Y desde los 3 primeros meses Hasta ahora Que ha pasado 9 meses más Solo he subido 1 centímetro Entonces Me he controlado bastante bien De barriga Yo creo Durante todo este tiempo He ido haciendo Cuando he necesitado Un poco de cardio Y tal Para bajar un poco Con la grasa y tal Y no irme muy arriba Así que yo creo que está bastante bien Cintura Empecé con 80 centímetros Y ahora mismo Tengo 86 centímetros He subido 6 centímetros De cintura Lo mismo digo Más o menos Que la barriga A los 3 meses Ponía que tenía 84 centímetros De cintura Y ahora tengo 86 Así que en 9 meses He subido como 2 centímetros Yo creo que me ha mantenido Bastante bien Glúteo Empecé con 89 centímetros De culo Vale Mejor dicho Y ahora mismo estoy Con 100 centímetros De culo Ojo eh Cuidado eh Vaya culo Los cuádriceps La pierna Empecé con 48 centímetros Por pierna Por cuádriceps Y ahora estoy En 60 cada uno Hostia pues es cambio eh La pierna es cambio eh He subido 12 centímetros De cuádriceps La verdad es que lo he rotado Bastante las tallas de pantalones Si Lo del pantalón es horrible eh Y sobre todo en cadera Y tal A la que bajes de peso Es una locura eh Tres tallas Estoy harto de comprar De pantalones nuevos Por dios Que asco subir centímetros De pierna Dios mío Lo odio Y los gemelos Empecé con 35 centímetros Cada gemelo Ahora mismo estoy en 39 centímetros Los gemelitos El gemelo de 35 es de Moisés El gemelo de 35 es de Moisés Hacia el quick tío Que tal como vas Mi trapero Hacia por esos Siete meses loco Me caguen Me caguen Me caguen Mucho Trrrra Me han subido 4 centímetros Los gemelos La verdad es que no sé Hasta que punto está bien o mal Yo creo que Ah está bien El gemelo no es un músculo Creo que crezca demasiado No muchísimo No, no crece una mierda El gemelo es una putada Vamos a pasar por las zonas De la grasa Ya sabéis En las revisiones De Carlos Que siempre me pasa Como una cosa Con una pinza Que me empieza a pellizcar Por el brazo Te deja marca la pellizco Le deja marca En los datos esos De grasa La grasa que tenía En el tríceps No sé cómo llamarlo No tengo ni idea Creo que son centímetros No sé Tío El tríceps tenía 8 De esa máquina Que pellizca Y ahora mismo estoy En 14 He subido 20 kilos Gente en un año Entonces obviamente me va a subir 20 kilos en un año Chaval He pasado de Hostia es que parece Es que aquí parece Una persona que haya salido Superviviente Es que ahora Pero claro lo conoces aquí Es un chaval delgado Pero claro Tienes la perspectiva De cómo está ahora Y ves esto Y dices hostia Que coño te pasaba aquí Que coño te pasaba aquí 10 a 13 Bueno aquí bastante chill Casi más o menos lo mismo Bueno son 3 centímetros Que es bastante supongo Y lo que más ha subido Es la zona de la barriga La zona esta que cuelga En plan que está ahí Que ya sabéis cuál es Que empecé con 8 Y ahora estoy en 19 Que yo creo que esa zona Es la que más acumula No grasa en mi cuerpo Yo creo Porque lo demás Está más o menos 14 a 13 Pero la barriga 19 Bastante yo creo Y nada gente Estos serían mis datos También os dejaré por aquí La primera revisión Que me hice Con los datos del gimnasio ¿Vale? Porque son datos diferentes Tanto los de Carlos Como los de mi gimnasio Entonces os dejaré por aquí En pantalla Los del primer La primera Y Mása libre de grasa Mása muscular Peso Mása grasa 15% Bueno a ver Lo del IMC Lo del IMC Me lo paso un poco Por los huevos La verdad El IMC Da igual Lo demás Es que habrá que ver Cómo se calcula Pero bueno Si en la técnica Porque hay muchas técnicas Para medir el porcentaje grasa Si esa le da Que tiene 15 ahora Y en su momento Tenía 9 con algo Pues mientras usas La misma técnica Todo el rato Está guay Lo primero es que Usas eso Te da 15 con 2 Te metes en la máquina Del tiempo esa Que se hizo el de Grefg A lo mejor le da Otro número Yo creo que la cosa Es hacer una técnica Y aguantarla Y poder compararla Porque si La primera vez Se lo hizo Con los pliegues estos Y luego te las has hecho Con una máquina Pues el cambio No es medible Porque Con una usaste Una bala de medir Y con otra usaba otra Primera revisión Y los de la última revisión ¿Vale? Y nada gente Quiero que me pongáis Por la caja de comentarios Que opináis sobre Bueno Sobre el cambio Sobre las medidas Y que me digáis Que si voy bien en algo O voy mal en algo Va muy bien Va muy bien Me ayuda bastante Porque yo no tengo Ni idea de nada de esto La verdad Así ¿no? Te se ve Te se ve Es habilidoso El ending ha sido muy habilidoso Es alto Es que Es que Yo creo que puede No sé cuánto Pero podría llegar A los brazos de 50 Antes llega el que yo Así os lo digo ¿Eh?